Situaciones como esta realmente son muy bonitas, pero situaciones de espaldas al mundo, de cara al amor y desafiando al peligro, tienen su peligro también. Y te llevan a caminar sobre un solo camino y hacia una misma pregunta. ¿Quieres ser mi amante? Decir que quiero y decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del álbum. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!